Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda En mi espalda Tu desdicha Tu desdicha Con tristeza en mi espalda Lo desdicha en mi espalda Y te voy o te vas Llevo Lo desdicha en mi espalda Y te voy o te vas Llevo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De querer detenerte, pero sufro al verte, sé que no eres feliz. Olvídame y sin rencor. Te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan. Donde tú estés, sigues sin mí. Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr, ahora sí se han cansado mis pies. Sigue sin mí. Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor. Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor. Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error. Olvídame. Y sin rencor. Y sin rencor. Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr, ahora sí se han cansado mis pies. Sigue sin mí. Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor. Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor. Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error. Queremos dedicar una canción que ha sido pasaporte para viajar toda Latinoamérica desde hace muchos años. Y agradezco infinitamente a todo el público latinoamericano que ha apoyado esta canción allá en nuestra América. Y se las, sí señor, arriba Michoacán, mi tierra allá en México. Gracias paisanos. Con todo el respeto y el amor se las dedicamos en esta noche. La audiencia nacida aquí en la Madre Patria. Ojalá que les guste estas sencillas frases. Espero que son mi razón de ser. ¡Venga maestro! ¡Venga maestro! Te va a asado, si así lo quieres, qué te voy hacer. Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Te estoy olvidando de esto que hoy dejas Así que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Te estoy olvidando de esto que hoy dejas Así que cambiarás y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y será tu cárcel y nunca saldrás ¡Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás ¡Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás! Vete olvidando de esto que hoy dejas ¡Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás! Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Adiós! ¡Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás! ¡Adiós! 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 Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Haces falta de tu vida La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no me hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde está Si no hubiera sido sería tan feliz Lo diré No hay nada Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no hubiera sido sería tan feliz No hubiera sido 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 tan feliz Sería tan feliz No hubiera sido 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 tan feliz Gracias. 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 Canta la consentimiento como sabe falta. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Y el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo cuando esté muy triste Te haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Un hombre mató a su esposo Y a sus dos hijos esta madrugada Y después trató de suicidarse En un hecho que se ha escondido En la ciudad El derrame de petróleo del Golfo de México Ha sido uno de los peores desastres Ecológicos de la historia Causados por el hombre El impacto ambiental del accidente Es de catastróficas consecuencias Para todas las especies Que habitan la tierra Se registran más de 6 mil muertos En la guerra de Yard Desde el 2003 Se registra una balacera En la madrugada de ayer Donde fallecieron presuntos delincuentes De dos barcos Ya ves Siempre acabamos Así Solo haciéndonos Sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir ¿Por qué? Ya no podemos Hablar Sin una guerra Y empezar Y la queremos ganar Y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error, dándole siempre más valor a todo menos al amor que no nos deja separar. Tal vez, por lo que bueno es nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder. ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error, dándole siempre más valor a todo menos al amor que hoy no nos deja separar. En otras noticias, estudios científicos revelan que el amor cura instantáneamente la depresión. Millones de personas de todas partes del mundo salieron a las calles para celebrar el Día Internacional de la Paz. Este evento conmemora y fortalece los ideales de paz de cada nación y cada pueblo. Y entre esto, un acontecimiento sin precedente. Será mejor que te vayas. Ya hemos reído bastante. La noche se ha puesto fría. La noche se ha puesto fría. Aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira me está saliendo muy caro. Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasas desde mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentiras Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo No, 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 no Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en sus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Te volvamos a encontrar Yo ya no siento lo mismo 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 Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto, me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que me han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tu calumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me acepto Vivo a latido, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, mamá! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me aportes en mi vida Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que no hay distancia Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado a ti A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más Ese rostro Que nunca he de olvidar Me dices Sinceramente Que me has dejado de amar Descuida Yo bien comprendo Yo bien comprendo Y te sabré Perdonar Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre me diré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabo Vomitando Y lo perdí Perdona Si te fastidio Pero es que es mi sentir Pero es que es mi sentir Tal vez No tengo ni forma De lo que quiero decir De lo que quiero decir Quisiera En tu camino En tu camino Yo siempre perdí Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre me diré Adiós por ti Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabo Mi canto Y lo perdí Antes De que te vayas Muchas gracias Esta noche se viste de gala Porque tenemos la presencia De alguien muy importante De una mujer Super carismática Super talentosa Hay una canción Que me grabó Hace muchos años Nuestra eterna Recordada Que está en la gloria Rocio Durcal De aquí de la madre patria Si señor Y esta noche Nos hizo el favor De aceptar Una invitación Esta gran artista Española Para interpretar Una de las canciones Importantes Pues Que me grabara Rocio Durcal En aquellos años Vamos a darle un aplauso Fuerte Y merecido Y venga la música maestro A pasión Venga Por amor Por amor Por amor Yo te doy Toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien Que soy tan tuya Hasta que un día Me muera Pero ve Que al engañarme Te engañas Tú mismo Por tu altive Por esas cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar Que Dios te dé Un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como puedas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Con todo lo que yo En ti creí Es lo mejor Ve y muera libre Si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Pero ve Que al engañarme Te engañas Tú mismo Por tu altivez Por esas cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar Que Dios te dé Un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Con todo lo que yo En ti creí Es lo mejor Es lo mejor Que igual a libre Si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Como tú 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 mujer ¡Pasión Vega! Aplausos para ella, muchas gracias. Hermanos a mujer, en todos los sentidos, Dios mío, una mujer, ayer que nos conocimos, un gran ser humano, un gran carisma, un gran talento, una sonrisa inolvidable. Pasión Vega, gracias por esta invitación, por aceptar esta invitación. Gracias. 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 Gracias.